Bueno, me encantó. Te podés imaginar que estoy muy orgullosa de estos estudiantes que están trabajando hace muchos años en el tema del proyecto de NASA y que realmente es un reconocimiento gratificante para todos nosotros, ¿verdad? O sea, que bienvenido sea. Se está haciendo lo imposible para que se continúe con el proyecto. Es un proyecto que de largo alcance, ¿verdad? Se necesitan muchos fondos para cubrir determinados gastos. Y viste que hoy está muy complicado y no es fácil. Y bueno, estamos abocados todos de todas maneras a cumplir, a llevar a cabo este proyecto. Teniendo en cuenta que también todavía falta recaudar fondos para poder completar lo recaudado y lo que se necesitó para cubrir este viaje. Sí, se está trabajando lo imposible. La verdad que se está trabajando muchísimo y pobres padres están al toque con eso.